Y nos vamos a recibir a una gran invitada, la pequeña gigante del Ecuador. ¡Aplaudo para Margarita Lugue! ¡Qué linda como la invitación! Muchas gracias. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¡Qué lindo verte! Hola, qué gusto verte, Julie. Gracias amigos por la invitación. Muy amables para mí, siempre será un honor. Hola amigos, qué lindo, les extraña mucho, de verdad. No me saben creer, pero es que es verdad. Porque yo sé lo que es estar de jurado. Bueno, saludos para todos ustedes, a mi lindo Ecuador. Encantadísima de estar aquí, Julie. Muchas gracias, felicitaciones. No me pierdo un programa, todas las semanas estoy mirando porque de verdad los extraño a todos. Pero haces mucha falta. De verdad que mis hijos son bellos, hermosos, son los más queridos del Ecuador. Y cómo podían faltar a estas fiestas de Quito, imposible. Así que muy pronto estaremos con la segunda temporada y también esperamos contar contigo, Margarita. Por supuesto, cuando quieran, estoy para servirles. Qué bella. Y esta noche nos va a encantar, nos va a deleitar con esta hermosa voz. Y sobre todo con un lindo tema para las fiestas de Quito. ¿Cuál es, Margarita? Es un tema que estamos promocionando. Es un nuevo, pero súper alegre, súper prendido. Y por supuesto, dedicado para mi Quito. Necesita que se pongan de pie. Para mi Quito, si es que desean, por supuesto. Todos los quiteños, de pie, por favor. Todos, todos, de pie, por favor. ¡Que viva Quito! Abuelito, de pie, por favor. ¡Que viva Quito! ¡Arriba! Sí, señor, muchas gracias. Gracias. Con ustedes, Margarita Lugue. Y nos canta Necio Corazón. Gracias. De pie, por favor. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Corazón, no seas necio, ya no lo llames. Yo te advertí que su cariño era un veneno. Ahora se ha ido y ya no vuelve. Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado. Ahora se ha ido y ya no vuelve. Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado. Tú bien sabías que yo lo amaba con todo el alma y que vivía con la esperanza de que me quieras. Y hoy que... Palmas arriba. En otros brazos. ¡Palmas! Y a todos los nombres, y a todos los nombres, no quiero más fuerte. ¡Vamos arriba! Y a todos los nombres, y a todos los nombres, no quiero más fuerte. ¡Y que viva Quito! ¡Fualsa, fuerza! ¡Sí, sí, sí! Corazón, no seas necio, ya no lo llames. Yo te advertí que su cariño era un veneno. Ahora se ha ido y ya no vuelve. Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado. Ahora se ha ido y ya no vuelve. Cómo me duele, cómo me duele haberlo amado. Tú bien sabías que yo lo amaba con todo el alma y que vivía con la esperanza de que me quieras. Y hoy que lo encuentro en otros brazos, y a todos los nombres, y a todos los nombres, no quiero verlo. Y hoy que lo encuentro en otros brazos, y a todos los nombres, y a todos los nombres, no quiero verlo. Muchas gracias y que viva Quito Muchas gracias Un saludo para Margarita Y ojalá que todo No que me vayan Margarita Ojalá que el público en el core entero Y ha apoyado a Dayana a través del 1221 Al finalizar el programa estaremos conociendo A quien el Ecuador regresa a la competencia Y la manda directo el próximo sábado a la semifinal ¿Cómo está Dayanita? Bueno, sí, la verdad que no la he visto Te cuento, Yuli Porque hemos estado trabajando, viajando Pero me falta el puntaje, jurado ¿Y el puntaje? 10, ahora sí 10, ¿no? 10, ese es el puntaje perfecto De verdad hemos estado un poquito ocupados con estas fiestas Estamos pues a full trabajando Tenemos hasta el 2 de enero Todo ocupado Estoy un poquito también agotada, un poquito cansada Pero ahora que han invitado aquí estoy muy feliz Muy contenta de estar aquí Muchas gracias, ídolos Muchas gracias